¿Qué es el Sabor Amargo? Y bueno, nos demostraron que no estábamos equivocados, que podían jugar y bueno, lamentablemente no pudimos llevarnos los tres puntos, pero creo que los jugadores cumplieron de excelente manera. ¿Cómo lo ves? Es cierto, empatar la juventud ya es una tarea complicada, especialmente en este escenario, pero estaban un poco obligados a llevarse los tres puntos porque si no quedaban demasiado lejos. ¿Cómo te deja este punto? ¿Qué sabor te queda? Sí, la verdad que quedamos bastante lejos, estamos a cuatro, ¿no? Bueno, queda toda una ronda más una fecha, bueno, nosotros tenemos que volver a sumar de tres para si hay un traspié o algo, intentar quedar lo más cerca posible y cuando enfrentemos de vuelta a nuestra cancha juventud o ir en Artiga, tratar de ganarle para así ponernos a tir.